Muy buenas a todos, soy Heldok Bueno, muy buenas a todos somos Heldok y Matapesia No me acostumbraré nunca, eh Sí, sí, sí Y estamos aquí en la mansión Cha 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 Así que vamos a ver por dónde se entra porque no lo sé Mmm, vale Por aquí no parece, ¿no? Me da miedo bajar porque es que no, es que va a estar petado mucho Míralo, ya hay un zombi ahí, hola Hola señor Vale Se va por aquí, ah, es aquí ¿Has encontrado? Sí, sí, sí Qué peligro Guau, pues ya ves, estoy un poco cagado Yo también Me gustaría llevar las antorchas encima, pero claro, es que también necesito el escudo Claro, eso es verdad Por aquí va a estar oscuro, ¿vale? La poción de misión nocturna Ahí está Espera Nada Vale, ¿lista? Eh, creo que sí Eso es que no, ¿no? Pero bueno, da igual Vamos, para allá Uy, bichos What? What? ¿Qué ha sido eso? Se te ha petado Sí Uy, no, gracias ¿Por qué? ¿Qué pasa? Not today, thank you Ah, porque es para un ataque Oh Sí, porque soy un genio de los ataques Eres un mago Tengo otra de fuerza Estoy por tomarme una, eh De fuerza Para este sitio me voy a tomar Me tomo una, sí No te vayas sin mí, eh Pero si estoy aquí al lado Bueno, bueno, bueno Aquí no hay nada Aquí no hay nada, seguro Hmm Oh, pues no Ya está, ya está pigoneando Ya lo respeto Oh ¿Ese señor qué es? Uh ¿Ese señor qué es? Toma ¿Me da un miedo? Jejeje Vale Ok, ok Me fío Ostras, pero es que esto está todo iluminado Uh Pues aún así, eh Hola, hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hmm Una cárcel Uh ¿Y hay un creeper dentro? Sí Hola, creeper Hola, señor creeper Vamos a matarlo, eh Oh, va por ti Vale, perfecto No Vale, bueno Porque aquí no hay nada Esos son Pero claro, tú no llevas cascos para marear No Vale, pues seguimos dando la vuelta a la macheta Vale, vamos Vamos para allá Oh, oh Bichos feos Bichos feos Eh, que me persigue Que viene con un gacha ¿Qué dices? Cuidado, no te pongas en medio ¿Qué dices? Ah, es que tú tienes unas superes Ostras, lo que quita Quita El animal Oh Hola Que me ha partido la cabeza, espérate Te ha partido la cabeza Tengo que tomarme esto Vale, vale, vale Ostras, cuidadito, eh Cuidado, cuidado Vale Uff Guau Uff, uff Guau, guau, guau Que sufrimiento Vale, estos son cárceles sin más Porque entonces no las pueden ni abrir, eh Parece que sí No hay nada No hay nada Pero ya vamos Cero patatero Vente Vale Vente que tenemos un límite de... Por la moción, básicamente Vale ¿Qué hay por aquí? Uy, aquí en la subida Uff Qué peligro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un señor gigante, no lo sé What? Voy a ver si hay escondido algo No se puede entrar No se puede ir si lo rompes Estoy rompiendo pero no hay nada No hay nada No ¿Solo es lana? Sí, es como un monumento Bueno, vente, vea Qué raro Estoy súper nervioso Y yo también Es que si morimos vamos a perder muchas cositas Sobre todo equipo y eso No quiero morir Ey, flores Ey, flores Uy, 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 uy Cuidado, eh Igual, soy un arquero experto No me das miedo Las flores aquí no sé qué hacen, pero bueno O sea, es que este bicho es duro como madre mía Es duro como un muro, eh No puedo con él, tío Bueno, sí, yo puedo Sí, pero quiero dar la vuelta Bueno, aquí hemos dado la vuelta ya Vale, vale ¿Qué es esto? Oh ¿Qué pasa? What? Mío ¿Qué hay? Ah, ostras, una armadura de esas de... De esas raras, de... Joder, de... De malla Aparece, voy a dejar caca aquí, Adam Para ellos Vale, pero vente, 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 va Voy, voy, voy Se nos acaba el tiempo por las pociones Pero si está iluminado A ver, fuerza Ah, vale, 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 vale No podemos, claro, tenemos solo dos Vale Que no me esperaba que los pichos fueran tan duro Vale Que no me esperaba que los pichos fueran tan duro Bueno, en cuanto a vida no son tanto, parece Pero me tiene unas joyas que me dejan la cara como un gombo Muy peligroso, o sea O sea, aquí es otra escalera, no, no Ah, vale Vamos a investigar primero todo el piso Y nada Nada Vale, mira, somos como dos ladrones Sí ¿Y esto? Porque no es una cama ¿Por qué no es una cama? Uy, un mini gatete Uy, cuidado, que ay, qué mono Mira, qué mono Mira, qué mono el gatete Qué mono Hay algo por aquí atrás Gatete ¿Tienes algo en el culo? Está ahí fisgoneando, eh ¿Por qué hacen estas cosas? Pues no lo sé No, hacemos la vuelta, va ¿Va, eh? Y la comete también, sí Siempre la barra al máximo, eh, para recuperar la vida Sí, 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 sí Un comedor o algo parecido Oh Qué bonito Aquí se ha generado mal What? Se ha generado bastante mal Ojo, cuidado Pero un poquito, eh ¿Qué te acerques? Vale, vale Vale, vale Vale, pues dispara tú, dispara tú Es que, ostras, ¿qué tal? Vamos What? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? Está bailando de la serie G Nooo Bueno, por si acaso Qué tío es más raro No te pongas en medio Te llevo un flechazo Ay, perdona Perdona ¿Has sueltado algo? Sí, eh, un tótem de estos ¿Qué es eso? Ah, tótem de inmortalidad, por si morimos Y esmeralda Ostras, qué guay Pensaba que soltaría a la otra Ok ¿Por dónde hemos venido? He venido por ahí Creo que sí Sí, porque está el gato Ah, vale, 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 vale Nadie, nadie Te sigo, eh Sí, sí, tú sígueme ¿Otro gato? Ok ¿Otro gato? O es otro gato o me estoy perdiendo O es el mío Vale, por aquí hemos pasado O una tocha Vale No ¿Qué? ¿No está? ¿Quién? El señor Enderman No Ah, vale Me está haciendo ruidos de... Uff Que lo había visto yo muy dispuesto a... Vamos a dar otra vuelta Oh No estoy seguro ¿Qué pasa? Que hay otro gatete Ay, no me asustes No, no, no Vale, cuidado Sí, sí, sí No me pongo un medio Oh, un pollo Me he quedado sin flechas Eh... Tengo tres Me he quedado sin flechas Toma 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 tres Ostras, que viene como un bajadero Oye, ¿por qué no te cubres? Pasta, basta Ah, que tiene un límite No lo sabía yo eso Eh Uff No sabía que tenía un límite esto para cubrirme Oh No me apegué, señor Este hay que matarlo, sí Te da un totem What? What? ¿Por qué? Saca hadas What? Vale, tengo un totem yo ahora Cuidado con el hada, eh Fuera No, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, que no lo veo, que no lo veo No, es que no soy capaz de darle Uff, corre Que traspasan bloques, pero que están muy rotos Corre No, que no quiero morir Cúrate, eh ¿Por qué estás tan mal de vida? Uff, ayuda Noo No quiero morir Ven a por mí Noo Vale, 1- ¿Te estás curando? ¿Te estás comiendo? ¿Dónde esta? Oye el de gracia Uff, 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 uff ¿Me estás comiendo? Manten la comida siempre al máximo ¡Ah! Esco intento Joder, es más duro este bicho pero el quiere dejarlo ¡Comero! ¡Déjame! Le da un golpe pero no se si lo ha matado Creo que ha sonado como que ha muerto, pero no se Dios, pero que pasa con este sitio Y me quedo sin flechas ya Ay, Dios Uy, un pollo Hay un zombi encima del pollo Bueno, paso de entrar ¿Me puedes dar las flechas que tenías? ¿El qué? Las flechas que tenías, me has dicho Ah, tres, sí, tengo tres No verás Te la sé, diga Vale, no hacemos nada con tres Pero si vemos un bicho, sí Vale, se está yendo ya la visión nocturna Sí, ya no tenemos visión nocturna Uy, pues esto está oscuro de... Vamos, te narices No petes ¿Quién? Que me ha petado Lo que faltaba, que peto Qué peligro Pero ya tenía bien Sí, bueno, eso nos da bastante igual, la verdad Que dentro salen bichos, vamos Joder, ya ves Es que está súper oscuro No sé si esta gente como puede vivir así Pues no te importa Vale, hemos dado la vuelta completa Vale, guay, guay Ostras, es que estaba súper oscuro, eh Yo lo veía súper iluminado, ¿no? Que está súper oscuro Vale, esto fuera Me voy a poner aquí una, vale Vale, importante Vamos para arriba Vale, vamos No sé dónde vamos, eh Realmente creo Vamos Pero poción de curvas Ya no tengo, eh ¿No tienes ninguna? Que va, la señora está a las dos Por favor, pero deberías tener más Bueno, toma Te dejo una ahí Pues seguramente las gasté en el anterior Sí, viniendo para acá, supongo Sí Vale, con cuidado, eh Sí, sí, sí Ahora voy a ir con cuidado Vale Cuidado Oh, no, otro bicho de esos No, no quiero pasar Quieta, quieta No te muevas, eh No, no, no Uf, uf Yo no me muevo de aquí Ah, me ha faltado un golpe para darle No quiero nada Está un golpe de morir Pero hay que ir como, vamos Con cuidado Vale, vale, viene Cuidado Vale, vale Cuidado Vale Quitas mucho, tío O sea Pero cuánta mira quita Madre A ver, estoy esperando a que se me baje la comida Para ponerme otro Otro de comida Vale, vale Siempre al máximo No te preocupes Es que está ahí, ¿lo ves? Le metió tres flechazos Así que Vale, vale Debería estar Que le debería quedar nada Vale Vale, vale, vale Está muerto El bicho invocador ha muerto Vale, vale Guay, guay Lo que más es que no tenemos más flechas Aquí hay otro Aquí hay un señor Sí, espérate No, no, no No, no, no Vamos a Nada, adiós Señor invocador de hadas Vale, por aquí No, el invocador ya lo ha matado Cuidado Un mini zombie Otro invocador de hadas Pero yo que esto está Esto es imposible Esto está petado, ¿eh? Aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pocas Nada de nada Guau ¿Y cómo lo hacemos con ese bicho? Pues no lo sé Porque ya no quedan flechas, ¿no? No, ya no tengo flechas Pues... Y no tengo para hacer, claro Mmm... No Me cae Y el problema es que hay dos El problema es ese Nos va a matar, ¿eh? Tienes comida Tienes muy mala comida Tengo dos de patata solo Sí, yo tampoco es que tenga mucho Pero tengo algo más Soy muy pobre Jejeje ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye de aquí! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sal, sal, sal No le pegues, oye Tú huye Tú solo corre Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Dios! ¡Pero que corre! ¡Cómo baja! ¡Ven! ¡Madre mía! ¿Por dónde está la salida? Estaba por ahí Más para abajo Sí, pero yo ahora estoy enfrentando a ellos Puedo ¿Pero por qué? Puedo Porque han venido solo dos Vean, están muertos ¡No! ¡Un creeper! ¿Pero qué haces si fuera? Me has dicho que... Pero que ya... Pero no me has visto que no te he dicho Estoy luchando Vente Bueno, vente creo que no te lo he dicho ¡No! Joder, que encima está petado de bichos ¡Uf, uf! Están más para arriba Ahora no puedo, un momento A ver, a ver, a ver No, ya te veo, ya te veo Ya te veo, ya te veo Ya me llego Sí, ya te ves Pero esto está petado de bichos Ten cuidado ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Qué tensión del sitio! ¡Uf! Pero tensión, ¿eh? Ahora, ya no tengo comida ¿Ya no tienes comida? ¡No! Eh... Pillas Vale, escúchame Dime Importante ¿Sabes cómo te pones objetos en la casilla esa Donde el escudo? Con la F Eh... Vale Con la F Prueba ¿Con la F? No, no, no Sal de aquí Ah, vale F Ahí está Vale, vuelvo a darle Ah... Vale Vale Ponte el tótem Sí En la barra de acción Aquí Sí Y si ves que estás a punto de morir Te lo pones con la F ¿Con la R? F Ah, con la F ¿Qué acabas de hacer? La F Vale, vale, vale Al ponértelo con la F Creo Se supone que si mueres Conservas tus cosas y eso Ah, pues Creo Pero no sé muy bien cómo va Nunca lo he probado Así que eso ¿Vale? Vale, vale, vale Lo digo porque aquí está Infestado Vale Igual hemos venido muy pronto Pues vamos a morirte Venga, va Es muy... No te pongas delante ¿Qué? ¿Dónde está el tonto que invocaba? No lo sé Pero no hay a más Era más adelante, ¿verdad? Sí, era más adelante Si no hay a más Era más adelante Joder, otro Estoy ya de los bichos Tío Pero... ¡No, con la mar! Vale Con Uff No, era ahí delante Así que espera, eh Todo esto es un peligro Dios mío, qué tensión Madre mía Con la mano Míralo, míralo, míralo Está allí, oh Pégale, pégale Vale, bueno Ha invocado ¿Lo has visto? No, no veo Bueno Uff Ahora que hay más señores Bueno, una al menos Pero aquí... Pero en esta mansión hay algo No lo sé Estoy entrando por entrar Ah, vale No sé, había que investigarla, ¿no? Sí No tengo ni idea Hay que investigar Tú ves de la Madre Madre Espérate que también hay un invocador, eh Vale, vale, vale ¿Vienen o no? No sé ¿Qué? Bajo Estoy ahí pegando Puedo con todo Al menos el invocador parece que no se pone tonto Al menos que te acerques No, no te acerques No entres Dale, dale Da igual los huesos Uy Vale Ok Ok, 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 ok Espérate que coma, eh Sí, sí, sí Dios, que viene el loco del hacha No Si le pegas bien Pero, ¿por qué te has dejado que te pegue tantas veces? Explícamelo No Sí, es súper fácil Súper fácil Sí Claro, claro Come, eh, come, 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 ya Aquí no nos podemos, no podemos relajar No, aquí está petado Madre mía Está tan petado que mira Alá, vámonos Alá, adiós O no No tiene nada What What Pero no, no puede haber nada ¿Seguro? Vente, a ver A lo mejor es por el otro lado ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué eres tan lenta? Porque estoy rompiendo cosas Hay como, hay como me desesperas Pero estoy rompiendo Vamos a ver por el otro lado Es que no lo sé Vamos No, si no hay otro lado Ah, ya está Eso, esto es todo Hombre, espero que no Porque si no, que decepción más grande, ¿no? A ver, dame un segundo que sale Vale Ya está A ver Míralo ahí Sueña Spiderman Tiri, tiri, tiri Punching, 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 punching Toma cristal, te rompo el cristal Eres una madafaca Rompe cristal Soy un garrope cristal Madre mía, lo he pasado mal, eh Pero fatal Realmente lo he pasado mal La leche Madre Me ha dejado flipado Ok Estoy detrás tuya, eh Sí, sí, tú sígueme No estás triste Vale Uf Pues sí, estamos en la planta de arriba La fuck Uf, y no hay nada, ya está No, algo más tiene que haber No puede ser, no me lo creo Rompe madera, rompe Claro, vamos a probar por aquí A ver A ver No, aquí hemos estado Ok Tú rompes justo una vida Vente para acá Hemos estado aquí ya ¿Ya hemos estado? Sí What? Yo pensé que habría más cosas Yo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo está pasando aquí, no sé Quizás está escondido Pero vamos Vale, aquí está lleno de bichos Sí Pero De hecho, no me está invocando Pero ya ¡Muévete! ¡No! No hay nada más Uf Hay unos invoc... ¿Pero qué? Me siento muy estafado, eh Pero mucho Eso es todo Tanto Ya está No petes, Minecraft, por favor No te caigas, eh ¿Y esta sala? Esta sala no tiene entrada No me lo parece Qué raro Por ahí no se puede entrar No tiene entrada Nada de nada, eh A ver, a ver, a ver, a ver Baja, venga ¿What? Una sala sin entrada, ¿y esto? ¿Sin entrada? Sí Me rompí pie No tiene entrada No tiene forma de entrar aquí Eh... Y encima no hay nada Pues eso estoy diciendo No sé Qué cosa más rara, eh Qué mansión más rara Desde aquí vamos al piso de abajo Oh, por favor Vale Y aquí es donde hemos venido ya Porque hemos dejado cerrar a un señor ¡Oh! ¡Señor! Y aquí es la escalera A subir Sí Tío No sé Me esperaba un boss Me esperaba un... Sí Algo A ver ¿Está bien en cierto? No, no está bien Pero bueno ¡No! A ver qué habrá aquí Ten cuidado, eh No te acerques mucho Vale, vale No, no hay nada ¿Nada? A ver Pues bueno Haz una decepción Un poquito, eh Lo bueno Hemos sacado tótems Sí Bueno, uno Tres Yo tengo dos Ah, tienes tres Yo tengo dos Joder Y el tuyo tres Ah, no, no, no Tengo tres Y el tuyo cuatro Tenemos dos para cada uno Hosti La ventaja Que cuando nos enfrentamos Al dragón, por ejemplo Sí O al Wither Si nos enfrentamos Cosas así Sí Esto nos mantendrá vivos O nos salvará Ah Entonces a lo mejor Es bueno por eso Pero yo me esperaba Un boss especial Un algo Claro, como yo no tengo ni idea De esta actualización tampoco Pero no hemos encontrado nada Pero bueno, oye Solo los bichos feos Tan mal no ha estado No Hemos sufrido Hemos sufrido mucho Yo me he puesto de tenso Tenemos un montón de tótenes De estos para revivir y tal Hemos gastado pociones Eso sí Sí, muchas Pero bueno, al menos Oye, tenemos eso para los bosses Sí Que es como, yo qué sé Como una forma de salvarnos el ojete Más menos un poquito Pero bueno ¿Qué pasa? No, por si acaso te ve Y empieza a invocar No, está en invocar Ah, vale, vale Ese es el loco del hacha Hola, loco del hacha Mira, ahora no atacas, eh Toma Uy, que tiene una hacha en cantar Uy, pégale, pégale Venga Venga, quita gracia No, me voy a dar esmeral A ver, para esmeralda también está bien Pero ¿para qué queremos esmeral? No lo sé Yo tengo seis ¿Cuántas tienes tú? Tres Bueno, nueve Oye, al menos tenemos unas cuantas Para el siguiente mapa Y una rienda tengo ¿Una rienda? Ah, te ha dado una cuerda ¿De dónde? En el cofre Creo que la ha pillado Ah, bueno Tienes la pechera esa de Bueno, sí, es que el cofre tampoco Hemos visto muy pocos cofres, ¿no? Solo uno Sí, por eso te digo Que quizás están escondidos Pero No lo sé yo, eh Pero ni idea De todos modos Vamos a dejarlo aquí Sí Así no vaya a ser Que nos hayamos dejado algo Y que nos lo digan en los comentarios Vale Y en el siguiente Y en el siguiente lo buscamos Perfecto Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado No ha estado mal Lo hemos pasado mal Lo hemos pasado muy mal Pero está divertido Espero que os guste Como digo, dadle like Para más capítulos Likes Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias